Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, Martes. Aries, Júpiter, el planeta de la expansión, se mueve hacia tu casa secta del Zodíaco y te inyecta toda su energía positiva que te va a llenar de mucha vitalidad y muy buena salud. Muchos encontrarán la solución a muchos de sus problemas de salud. Tus números de suerte son el 32, el 8 y el 45. Tauro, con Júpiter en tu casa de la diversión y el amor, no tendrás de qué quejarte en asuntos sentimentales. No te preocupes por complacer a todos para que otros piensen bien de ti. Para que te aprecien, para que te acepte, comienzas hoy a aceptarte tú primero. Tus números de suerte son el 1, el 23 y el 12. Géminis, no faltarán los reconocimientos, los premios, las recompensas por tu buena labor, especialmente en relación con los estudios, con tu familia, con tu casa. Muchos sentirán admiración por ti y también habrá quien te envidie. El momento es de pedir lo que tú te mereces. Y tus números de suerte son el 9, el 17 y el 41. Cáncer, pon en práctica tus brillantes ideas. Ahora que Júpiter entró en tu casa, la que rige el estudio, la comunicación, el amor, no permitas que seres envidiosos te invaliden o te atracen. Tus números de suerte son el 10, el 38 y el 15. Leo, Júpiter, en tu casa del amor, del estudio, del dinero, te trae expansión, progreso, abundancia tu vida. Haz buen uso del amor, del dinero, y no pierdas la cabeza en extravagancias ni exageraciones. Todo con moderación promete dejarte mejores resultados. Aprovecha el día de hoy para balancear lo que tú hagas. Y tus números de suerte son el 11, el 28 y el 50. Virgo, no dejes cabos sueltos, porque luego te será muy difícil terminar lo que comenzaste con éxito. Afronta la realidad en el momento. Tendrás que hacer compromisos para llegar a un balance en una negociación que sea buena para las dos partes. Tus números de suerte son el 22, el 23 y el 13. Libra, hablar sobre los problemas que parecen no resolverse y lo que no se han podido lograr no te llevará a ningún lado. Júpiter, te lleva a unir fuerzas con aquellos que quieren progresar. Busca soluciones y no critiques las faltas de otros. Hoy, busca el amor, deja la timidez, llámalo. Y tus números de suerte son el 4, el 7 y el 20. Escorpión, la paciencia no es una de tus cualidades. Y perder el control de lo que está ocurriendo en tu vida se convierte en un desastre que solo tú puedes evitar. Es importante que pienses dos veces antes de tomar una decisión drástica en el amor, en los estudios. Tus números de suerte son el 21, el 7 y el 45. Sagitario, muchos te admiran por lo delicada y perseverante que tú eres cuando te propones lograr tus metas. Pero ahora, Júpiter te impulsa a ser un poco más flexible para que logres más de lo que tú esperas. Cede, escucha consejos, pero puede ser muy favorable para ser y buscar la felicidad. Tus números de suerte son el 9, el 13 y el 5. Capricornio, la indecisión sobre asuntos familiares y tu profección serán ahora motivos de preocupación. Lo que tú decidas tendrá consecuencias de larga duración. Una transformación, una nueva etapa en tu vida se manifiesta gracias a Júpiter. Hoy, piensa primero en tu felicidad. Tus números de suerte son el 32, el 5 y el 17. Acuario, la energía planetaria exaltando la comunicación y la educación dándote luz verde para aprender algo nuevo, diferente, con mucha facilidad. Tu palabra será muy efectiva, creativa y eficaz. Júpiter, pone un toque final para resaltar tu personalidad y tus encantos. Hoy, ponte sexy, seductora, ponte coqueta. Y tus números de suerte son el 1, el 25 y el 30. Pisces, no te quedes estancada en el mismo lugar o en las mismas circunstancias que tú vives día a día sin llegar a ningún lado. Es hora de poner en marcha esos planes para lograr aquello que te brinde satisfacción en todos los aspectos de tu vida. Toda unión se favorece gracias a la energía positiva de Júpiter. Tus números de suerte son el 7, el 16 y el 22. Recuerda, siempre nuestro horóscopo está en YouTube, José Canalda. Suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Hasta mañana, si Dios quiere.